que comience la aventura estamos en playa de carmen en el centro justo y íbamos caminando y encontramos esto tiene que ver mucho con la cultura maya está súper bien porque me parece que tiene vista de ser algo de un ritual recorriendo las calles de playa del carmen la verdad es que es sorprendente este sitio me gusta mucho de hecho el cielo se ve rojizo cuando se va metiendo el sol el sitio es una pasada el clima está delicioso el mar es bellísimo y sobre todo este paseo en el cual pues podemos ver muchos sitios para comer comprar recuerdos para la familia que nosotros los mexicanos estamos acostumbrados a llevarle algo a nuestros familiares así que este es el sitio la verdad nunca había venido como les he comentado es mi primera vez en playa del carmen es una locura de verdad es una locura está padrísimo me encanta ahora hemos encontrado en playa del carmen voladores de papantla donde lo que hacen es subirse en esa en ese palo bailar un poco y después descienden y van girando poco a poco y la verdad es que mi respeto a mí me daría miedo ser un volador de papantla estamos en la famosa quinta avenida de playa del carmen que es toda una avenida de sitios donde puedes comprar ropa comer está hard rock está coco bongo están un buen de antros bares está hay de todo la verdad y la verdad es que se ve fantástico caminar por estas calles por la noche es un sitio de destrucción puedes comprar recuerdos también así que ahora les voy a ir enseñando este sitio vamos a recorrerlo todo completo y lo que tiene de este sitio es fabuloso este sitio es que está al lado de este de este lado está la playa o sea que es como una gran vía pero con playa o una avenida madero pero con playa aquí es donde todo está bonito pero también es un poco expensive un poco caro pero ah no vale la pena recorrerlo y acompáñenme señores no 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 vamos a probar algo típico de aquí de playa del carmen según y se llama marquesita y es como una galleta con fresa que eso viladelfia y también está rellena vamos a probar que tal la encontramos caminando por aquí por la quinta avenida nos costó 50 pesos que son dos euros así que espero que valga la pena esos dos euros así está bueno está muy bueno está rico Merci mejor sale está cremoso por el queso Philadelphia un poco ácido por la fresa al día siguiente qué tal brositas cómo están bienvenidos a este nuevo día aquí en la ribera maya hoy estamos en playa del carmen pero como ya les había enseñado playa del carmen en otro sitio hoy nos vamos a trasladar en un ferry hacia la isla de cozumel si atrás mío está el lugar donde se compran los tickets que van en ferry hacia cozumel que es una isla muy grande la cual tiene muchísimos arrecifes de coral y pueden ser diferentes tours e incluso bucear así que vamos a ir a dar una vuelta por allá vamos a tomar el ferry sale el próximo a la una y cada dos horas están saliendo de este sitio que es la embarcación y ahorita vamos a ir no tenemos nada preparado de tours hasta que llegamos en ese sitio vamos a averiguar qué podemos hacer con el presupuesto que traemos así que vamos a abordar ahora y vamos a trasladarnos hacia cozumel vale vale ya estamos ingresando y por ahí pasas el escáner de los tickets pones el código y te dejan pasar luego cuando vienes caminando en la fila te abordan las personas para darte promoción de que puedes rentar unas motos para que puedas andar por toda la isla de cozumel y conocer el sitio y así es como se ve y donde estamos cruzando señores que está muy bonito amo el mar amo playa del carmen nos dirigimos a un gran ferry que está gigante está muy bonito nunca me he subido a uno de sus botes es la primera vez este viaje ha sido mis primeras veces de muchas cosas entonces hoy vamos a probar qué tal la verdad estoy muy contento y nervioso y feliz y extasiado de conocer esta isla de cozumel que todo el mundo nos ha dicho que es muy guay está muy lindo y la verdad es que sí sí me encantó la playa de isla mujeres evidentemente me va a encantar este sitio así que vamos hacia allá y vamos a abordar ahora el ferry miren qué pedazo de ferrilla que nos vamos a montar el día de hoy chulada señores vamos hacia allá estamos abordándolo en este momento así se ve por dentro señores suscríbete 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 Música Mira que guay se ve la isla desde aquí Voy a hacer perros señores Que comience la aventura Música Papá Música 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 Ahora estamos descendiendo de la embarcación del ferry. Y listo, hemos bajado del ferry y ahora nos vamos a dirigir a conocer la isla de Cozumel y vamos a ver qué vamos a hacer porque no tenemos un tour comprado ni nada así que no la vamos a rifar. Creo que estoy buscando los sitios para buscar los sitios. Ahora sí, bienvenidos a Cozumel, a esta isla que se llega desde Playa del Carmen. Vamos a empezar nuestro recorrido en esta zona y estamos viendo tentativamente rentar una motoneta que hay que hace muy fácil manejar. Hace mucho que no manejo una, así que nos vamos a aventurar y sí, sí, se lo vamos a grabar todo a través de esto. La verdad es que no es muy caro, nos comentaron que costaba 400 pesos, pero nos lo bajaron a 350, entonces no suena mal para poder recorrer toda la isla en una moto y aventurarnos. Así que vamos a ir a conocer las playitas, vamos a ir a mojarnos un rato después de esa lluvia. Sigue haciendo mucho calor, así que bienvenidos a Cozumel y agarra tus cositas que nos vamos a rodar. Estas lanchitas que vayas allá son las que te llevan a toda la costa o van por toda la costa de la isla Cozumel para irte llevando a cada una de las playas más importantes del área. Ahorita nos han comentado que no es tan recomendable porque como estuvo lloviendo y está así como el clima, no se ve un poco rebotado, pero igual si nos da chance hacerlo lo vamos a hacer y se los voy a mostrar. Y nos llovió otra vez amigos, pero ahora estamos en el pueblito de Cozumel y donde hay igual muchos lugares para poder ir a comer, ir a beber algo, ir a comprar un recuerdo o lo que se te ocurra o ponerse muy muy borracho. Así que les voy a mostrar este sitio, ahora es un poco o hay poca gente porque me vio y todos van a resguardar, pero ya otra vez se está volviendo el mundo a este sitio. Pensábamos ir a lo de las playas y tomar lo de las motos, pero no se logró hacer nada de eso porque se puso a llover, pero bueno, nos dimos una vuelta ya que estábamos aquí en Cozumel, vinimos a conocer la calle, el pueblito tal cual y la verdad es que es muy bonito, tiene muchas cosas, solo que a nosotros o a mí no me tocó verlo todo porque justo la lluvia empezó a llover, pero disfruté el paseíto en el ferry, el mar, el calorcito, la lluviecita poca, pero súper bien. Y la comida que también estaba muy rico y barato y delicioso. Así que yo me despido hasta aquí en este vídeo, me quedaré a esperar a que parta nuevamente el ferry y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden suscribirse al canal, darle like, porque se vienen muchos vídeos muy chingones por toda la Ribera Maya. Así que nada, nos vemos hasta la siguiente aventura. Los quiero mucho y que tengan un excelente día lleno de energía.